Entre bosques, duna y mar está todo lo que buscas para vivir tu sueño con el edificio Alto Foresta de Inmobiliaria RDC. El proyecto se encuentra en un sector privilegiado ya que tiene acceso directo a Ruta Las Palmas, Viña y Concon. Cuenta con departamentos de tres dormitorios y tres dormitorios más estat, muy bien distribuidos y con excelentes terminaciones. En edificio Alto Foresta disfrutarás de vivir rodeado de naturaleza en uno de los sectores de mayor desarrollo en Reñaca. No te lo puedes perder. Alto Foresta, otro proyecto de inmobiliaria RDC. ¡Viva en calidad!